Unam Chicago presenta 5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a 5 minutos de nuestra historia, un proyecto colaborativo entre la UNAM Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Yo soy Rubén Ruiz Guerra, soy un investigador de este centro universitario y lo que queremos hacer aquí es conversar un poco acerca de algunos momentos importantes de nuestra vida. El 5 de febrero, los mexicanos hemos conmemorado una vez más la promulgación de nuestra Constitución. Es una fecha muy importante, puesto que la Constitución es un documento marco que ayuda, que permite a toda sociedad, o casi toda sociedad, a establecer las reglas, los marcos, los parámetros, por medio de los cuales se establecen la convivencia social y las instituciones, los mecanismos que rigen, que regulan a una sociedad determinada, una sociedad generalmente establecida en un país. En el caso de México, así como en el resto de América Latina, durante el siglo XIX se generaron varias constituciones. Hubo la necesidad a través de un largo proceso histórico, un complicado proceso histórico, de construir nuevos acuerdos entre las distintas partes que conforman nuestras sociedades, entre distintos grupos sociales, entre distintas regiones del país, entre distintos conceptos de cómo debería de funcionar nuestra sociedad. En el caso mexicano, hay tres documentos muy importantes, todos los cuales se promulgaron un 5 de febrero. En primer lugar, el que se promulgó en 1824, que fue la primera Constitución mexicana, que fue un documento que se establecieron ciertos lineamientos, ciertas reglas básicas para nosotros. Por ejemplo, se estableció que México debería de ser una república, una república federal, una república en la cual las distintas partes que conforman el país se integraban y que estaban constituidos en parte fundamental por ciudadanos. Esa constitución estableció de manera clara, de manera indiscutible, el hecho de que la sociedad mexicana estaba conformada por personas con derechos y con obligaciones hacia el resto de la sociedad. Se escogió el 5 de febrero como una fecha muy simbólica en la tradición cultural nuevo hispana, en la tradición cultural de la época colonial. Esa era una fecha en la que se conmemoraba la vida, la existencia de San Felipe de Jesús. A un personaje que fue considerado el primer santo mexicano. Entonces fue de alguna manera sobreponer a una festividad religiosa una festividad cívica. Esta idea de que se tenía que mantener una conformación, una idea que regulara el conjunto de la sociedad, se mantuvo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y en 1857, también en un 5 de febrero, se promulgó una nueva constitución, una constitución que establecía una república federal y conformada por ciudadanos. Pero hay un elemento muy importante ahí. ¿Cuál fue este? Se estableció de una manera muy clara que los poderes públicos, que los poderes que regulan y controlan la sociedad, surgen, emanan, dicen los abogados, de la soberanía del pueblo. No venía de ninguna otra parte de una deidad o de alguna estructura religiosa, sino de la voluntad de la población. Algo muy importante. Y vinieron un par de guerras, se cuestionaron algunos de los principios establecidos en esa constitución, algunos no se obedecieron y vino la llamada Revolución Mexicana. Y nuevamente, un 5 de febrero, este de 1917, se promulgó un nuevo documento constitucional, que en realidad era una actualización del de 1857. Y esta nueva constitución estableció algunos elementos muy importantes. Además de una serie de derechos individuales que se establecían, se establecieron una serie de derechos sociales, como por ejemplo, garantías para el trabajo, garantías para que los campesinos pudieran tener certeza sobre la tierra que trabajaban. Y esto fue un legado sumamente importante de esa constitución. Hasta aquí nuestros cinco minutos de historia. Espero que les hayan resultado de interés y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.